Mami, quiero contigo Déjame morir, tranquilo Vete, no vuelvas más, no quiero nacer yo contigo Déjame morir, tranquilo Vete, no vuelvas más, no quiero nacer yo contigo Eva, no me hables de amores, ya no hay más flores Mucho menos de esos chocolates que te daba el rico Déjame tranquilo, Eva, déjame en mi nota Que quiero olvidarme y beberé hasta la última gota Déjame tranquilo, Eva, déjame en mi nota Ya no quiero más problemas ni mentiras de tu boca Ya no queda ya Lo tuyo con lo mío se murió Prefiero estar solo y decir adiós Y es que fuiste un saco de problemas Nunca fuiste buena compañera Y no, no digas que la culpa fue mía No sigas, ya no hables porquerías Yo sé que en el fondo sabías Que quiero olvidarte y ya no verte más Déjame morir, tranquilo Vete, no vuelvas más, no quiero nacer yo contigo Eva, no me hables de amores, ya no hay más flores Mucho menos de esos chocolates que te daba el rico Prefiero salir y fumarme un blunt Bailar mucho mambo tomando alcohol Buscarme una gata y hacerlo en low Y darle paso a la aventura Lo tuyo fue drama y mentira Te quiero fuera de mi vida Déjame tranquilo en mi nota Que andamos sonando por toda la avenida Déjame tranquilo beba, déjame en mi nota Que quiero olvidarme y beberé hasta la última gota Déjame tranquilo beba, déjame en mi nota Ya no quiero más problemas ni mentiras de tu boca Déjame morir, tranquilo Vete, no vuelvas más, no quiero nacer yo contigo Déjame morir, tranquilo Vete, no vuelvas más, no quiero nacer yo contigo Déjame morir, tranquilo Vete, no vuelvas más, no quiero nacer yo contigo Eva, no me hable de amores Ya no hay más flores Mucho menos de esos chocolates que te daba rico Hey, Forrest, Forrest Puto a D-Engie Te lo dice D-Engie, la voz del pueblo Naxty Roy Jason Miso Jason Miso Que está rompiendo los discores Yo ya no quiero nada contigo así Déjame en paz Díselo y Flow Esto es Mambo para el Pueblo Vuelta 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 Gracias por ver el video.